Música Buenos días, noches, tardes, dependiendo de cuando estén viendo este video Soy Yayo y estamos aquí en Pokemon Shodown Vamos a combatir, ya saben que estamos en este momento Por el... consumiendo mucho Shodown Muchas cosas así random de Pokemon Así que vamos a comenzar el combate que no escucho ni un carajo Me quedé sordo Vamos a bajarle un poquito Están preguntando si hay mucho combate Es porque el lunes empezamos la serie nueva de Pokemon Que ya sé cuál es Y no lo voy a decir hasta el lunes o el domingo A lo mejor hago algo ahí Vamos a comenzar, estamos con Naganadel Dragón Veneno contra Skolipede Y la verdad Me voy a hacer un nasty plot Porque él no tiene nada Él tiene Word Dance Pero yo voy a hacer esto Y aparte tiene Speed Boss Pero lo que vamos a hacer es Far Blast Mejor lo aguantamos muy apenas No lo aguanta él ni de Blast Como que ya hacemos un Poke muy rápido Tenemos 222 de velocidad Eso es un Poke muy rápido Con 2.5 en ataque especial Focus Ash Sauros Dinamax Vamos a hacer un Dinamax Y la verdad ¿Cómo que es más rápido? ¿Cómo que es más rápido? 228 O sea Voy a checar eso Si no para qué Pingable A ver ¿Qué hizo? Body Slam Es mucho más rápido A lo mejor Tiene ¿Qué le puedo hacer? Tiene ataque y lucha No sé si me te va a un Blast A lo mejor tiene algún tipo de tierra Pero Yo digo que tiene O pañuelo elegido O cinta elegida Ahora vamos a ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer el Diamond Storm Close Combat ¿Tiene vida esfera? ¿Qué tiene? Vamos Aguantamos Nos subimos el ataque Por eso lo hice No hice Moon Blast O Fuerza Lunar Porque Diamond Storm Tiene la posibilidad De que te suba La defensa Más 3 Bug Boss Aguantamos Somos mucho más rápidos Que él ¿Qué vamos a meter? Otro Diamond Storm Aguantamos muy bien Por lo especial Y aguantamos muy bien Por lo físico Es Es acero Tóxico Nos envenena No pasa nada No pasa nada Porque tenemos restos Y aparte De otro golpe Creo que tumbamos eso Así es lo que les decía El lunes ya empezamos Una nueva serie Ya de fin Porque Dije ¿Cómo se acabó? Esto Repetidamente Lo de Liquid Crystal También Segundo juego Que se me cancela Así Dije Mejor Mejor ¿Cómo? Mejor subo La serie Empezando la semana Porque aparte Que no tenía nada Planeado O sea Tenía cosas en mente Pero no las tomaba Tanto en cuenta Porque Supuestamente Vamos a seguir Vamos a seguir con la serie Vamos a seguir con la serie Que muera Yo quiero que muera O sea Aquí ya Dianzi Ya hizo su trabajo Me mató a dos Pokes Bueno a uno Y dejó a uno Y dejó a uno Muy tocado Y al otro También Así que Dianzi Ya hizo su chamba Vamos a meter Un blan No importa Ok Proteger No importa O sea Ya Dianzi Su trabajo Dejó a Hitran Mal herido Dejó a Bicabol Mal herido Así que Con esto tenemos Y podemos meter A un Among Us Among Us Y vamos a hacer esto Va a meter Va a cambiar De Poké Ibas a cambiar De Pokémon Porque es tu Puta hada Es David Contra el veneno De mi Among Us O es Gilipollas O O es Gilipollas O No sé O no sé Que sea este Güey Güey Eres débil Contra el veneno ¿Por qué no cambias A tu Pokémon? Es que con esta gente No hay que jugar así Güey Con esta gente Hay que jugar A lo que es Al chingadazo Mira Ahora si lo hace No sabe ni que tengo El pendejo Protección Ok ¿Qué tengo yo? Tengo Life Orb Ok ¿Sabe que le voy a hacer Un Flareville Porque me va a meter A Bicavolt ¿Por qué no haces? Está dormida Vamos a meter a Mongos A Dalmanitan A Dalmanitan No tenemos que dejar Porque Dalmanitan Ese güey Golpea y mata Golpea y mata Tóxico No importa No importa Para si bien es Es lucha La aguanto Muy bien ¿Qué tenemos? Va a Slush Vamos a hacerle Un El Lush Bomb Me da igual Que tenga contra mi Me quito Knock Off Ok No pasa nada Vamos a elegir Adrenado Tengo Bicavolt Que él no sabe Que tengo Bicavolt Vamos a meter Un Tóxico Igual se protege No se protege Que tonto Se tenía que haber Protegido Este combate está chido Está siendo interesante Porque el vato No sabe jugar No es por ser hater Pero está haciendo Cosas muy Ilógicas Y yo también estoy Pensando en que Las va a hacer Cuando no es así Si cambio un poquito El audio Es porque Hubo el micro Ahí está Cosí gigas De nada Ya que no tengo Para curar El Lush Bomb Lo aguanto muy bien Y tengo regeneración O sea puedo cambiar Cuando quiero Y el bicho El hada No es súper eficaz Contra el bicho ¿Verdad? Creo que no Vamos a meter A Bicavolt No Sí No Nada que ver No sé por qué Pense en eso Diablo No, pero No, pero No, pero Darmani Es mucho más rápido Que es Así que esta es una batalla De velocidades 118 118 y este tiene 118 O sea Aquí va a ser Literal El más Shido Y no le puedo hacer nada Porque no soy Resistente Así que lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es meter a Mongos Vamos a cambiar a Bicavolt Que nos tenga como Free turn Mierda Vamos a meter a Bicavolt Quiero que regenere a Mongos Porque a Mongos O sea El Pacimian lo hace Lo estalea muy bien El no ha giga maxizado O sea Lo puede hacer cuando quiera Eso puede ser un problema Igual este va a ser un video Un solo combate Porque también no quiero hacer videos tan largos Nomás hace un video cortito Combate O a veces No Sí, un combate Porque mira Está tardando mucho Si lo cancela A lo mejor le doy a otro No pasa nada Pero Igual Mejor Perdió conexión Porque se tarda bastante No sabe que hacer Igual no sé No sé que está pasando En este video Oye Mi amigo me dio ahora No mames Reconect Se desconectó El idiota Bueno Le gané Por la cantidad De Pokémon Que tenía Si como quiera Yo creo que me hubiera ganado Por PS No Creo que le ganó No mames Sí, vamos a ver No sé A lo mejor podemos hacer No, porque No, por favor Vámonos Ya, esto sería todo por el video Disculpen esto, porque la verdad Iba a ser un video corto y se hizo de 20 minutos Nada, así que les recuerdo Lo que les dije, este nomás estoy haciendo videos Así, X random No X, sino random O que no sean de la aventura de Pokémon En central, que ya saben que es La aventura de Pokémon Y luego subo videos, o peleando Kinshawdan A veces, ya tengo mucho que no he subido De Nintendo, de Superstadion De Pokémon Estadion, que diga Pero a lo mejor subo eso Test, que estoy viendo muchos tests Es que se me sale una Test Importantes o interesantes para hacer de Pokémon Así que nada, espero que les haya gustado este video Por favor, dejen su like, suscríbanse Y ya saben que hacer Esperen el lunes la nueva serie Si no saben, ahí suscríbanse Y recomienden el video, por favor, y el canal ¡Chayito!